Mirad cómo estoy chorreando. Después de la crisis del coronavirus, ¿qué tipo de mundo queremos? Mis ganas, mi ilusión, mi motivación y... Estar con la manita y todo ahí puesta. Hay otra gente que las vende. Es el primero del mundo. Por cierto, os hallamos un montón la atención. No me creo que haya terminado eso. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 18 de... 18 no, 19 de mayo. Y como sabéis, los martes se sube vídeo al canal. Entonces he estado contestando comentarios porque me iba a ir a hacer deporte cuando me levanté y anoche se ve que no puse el teléfono bien a cargar. Y es ahí donde tengo uno, para hacer mi deporte en casa y dos, si me voy a andar, pues escucho un podcast o escucho algo porque no me gusta ir sola o llamo a mis padres, lo que sea, o a alguna amiga. He tenido que ponerlo a cargar y digo, bueno, pues contesto comentarios, me está tomando el colágeno, está como despertándome y ahora voy a cambiarme de ropa, o sea, a quitarme el pijama, a vestirme y a prepararme el desayuno. Y ahora os veo. Ya estoy vestida, me he puesto sudadera, leggings y chancla. Nada, súper normal, porque siempre voy en legging y en sudadera. Y así ya estoy preparada para luego hacer deporte. Me iba a beber el café frío que os enseñé ayer, pero como que tengo medio frío, tenía que cerrar la puerta y todo. Así que me voy a hacer un café normal, que nos ha llegado con Amazon ya. Hacer un batido, que me encanta, es como mi súper favorito de últimamente, no sale en el vídeo de los desayunos, porque lo empecé a hacer después de hacer ese vídeo. Así que, pues, por supuesto, como para todo mi batido, vamos a necesitar crema de cacahuete, el vaso de laulendes, espinacas congeladas, fruto rojo y plátano, que tengo aquí, este congelado. Normalmente le pondría agua de coco, pero como que no tengo, le voy a poner de esta, un puñado de espinacas. Y ahora media naranja. Mi lógica aplastante, que digo, me voy a hacer un café, me voy a hacer un café calentito, porque tengo frío, pero me voy a hacer un batido, lleno de cosas congeladas. Lo que os quería decir, y ya lo dije por Instagram, es que hace unos meses, la semana de antes de que se pusiese aquí la cuarentena, grabé un vídeo en el Amazon Go Groceries, que es el nuevo supermercado de Amazon. Ya os he llevado, creo que una vez o dos veces, no me acuerdo, a la tiendita de Amazon, que se llama Amazon Go, que entras y sales sin pagar, y ahora han abierto como un supermercado, supermercado, ¿no? Me parecía súper interesante, es el primero del mundo, nos fuimos ahí para hoy un día, grabamos todo, súper emocionado, no sé qué, sabía que me iba a llevar un rato de edición, ¿no? Entonces lo dejé estar, porque mientras tenía otro tipo de vídeo. Entonces también fue la semana, pasó lo de la cuarentena, ¿vale? Pasó aquí, y al poquito tiempo pasó en España, entonces a mí ya me parecía mal subir ese vídeo. Y lo dejaba estar, claro, como nadie sabía lo que esto iba a durar, yo decía, bueno, salgan dos o tres semanas, llegará un momento mejor para este vídeo. Pero claro, no han sido dos o tres semanas, no han sido dos meses, sino que va para más, no sabemos cuánto más va a durar. Entonces, el domingo estaba limpiando mi ordenador, y me encontré con eso. Lo borro, no lo subo, o pregunto si quieren, entonces en Instagram me dijisteis que sí que lo quería, y quería preguntar por aquí, porque sé que hay mucha gente que me sigue por aquí, y no está en Instagram, o no me sigue en Instagram, pero si me sigue por aquí, y tiene Instagram, debería seguirme en Instagram. Pero bueno, no lo quiero decir mal, pero es verdad que estamos muy sensibles, y hay gente que responde bien, y hay gente que responde mal. Entonces, a mí se me ve saliendo de, y entrando al supermercado, pues como toda la vida lo hemos hecho. Sin mascarillas, sin guantes, sin ir a tiro hechos, al real estoy grabando un vídeo en un supermercado. Teniendo en cuenta que este vídeo se grabó antes, y que, bueno, es que me vais a ver vestida de invierno y todo, con chaquetón de plumas. O si os interesa verlo, o preferís que no se suba. A mí me da igual subirlo o no subirlo, he empezado a editarlo, porque me dijisteis en Instagram que sí, pero bueno, como este vídeo se va a subir directamente mañana, también puedo leer vuestra opinión. Lo único eso, yo no sé cuándo podré grabar este supermercado otra vez, con la misma tranquilidad, porque obviamente yo voy al super y tal, pero me parece más tropez, también me parece más irresponsable ahora, meterme en un super, a estar cerca de una hora grabando, entre que cuento las cosas, o grabo planos, detalles, creo que no va a ser en este mes, ni en el mes siguiente, que yo pueda grabar este vídeo. Entonces, si os interesa un vídeo de la raqueta antigua, de la raqueta hace dos meses, lo subo, que no os interesa, pues no pasa nada, pues no se sube y listo. Mira, Gigi me ha oído, sacando su pastillita, aquí está su pastillita, que se sienta ahí la silla, porque se sienta muy bien. Gigi, estás con la manita y todo ahí puesta, ah, claro que sí. La parte por la mitad y se la traga, ya no hay más, tienes que aprender a disfrutarla. Caranchi. No te la puedes tragar así. Caranchi. Son ahora mismo las 12 de la mañana y he estado editando hasta ahora, todo el rato, ha sido un gustazo que os dije que había dejado mi teléfono cargando, entonces no lo he usado hasta ahora, nada, ha sido como toda la mañana súper desconectada, solamente lo cogí cuando me desperté para anunciar por Instagram que había subido un nuevo vídeo, voy a hacer deporte, me voy a descargar un temporizador porque voy a empezar una nueva rutina, a ver si empezando algo nuevo me motivo, porque la verdad es que estaba súper cansada de hacer siempre lo mismo, ahora mismo no puedo hacer barre porque me llevaría una hora y dentro de una hora van a llamar la familia de Pau, que como ha estado on call la semana pasada, estuvo bastante follón en el trabajo, como que apenas han hablado y habían quedado hoy a esta hora que es española de cenar, la hora americana de comer, entonces esta es la hora que nos viene bien a todos. Dejad en los comentarios si hay alguno más que esté viviendo en Estados Unidos o en otro sitio que tiene este horario de a nuestra hora de comida, vuestro cenar y así, ¿no? Nada, no me voy a enrollar, me voy a quitar la sudadera, me voy a poner las calcetines y zapatillas que ahora mismo voy en chanclas, a ver si me motivo, que he hecho bastante de menos mi gana, mi ilusión, mi motivación con el deporte. Venga, déjame Spotify. Venga, déjamelo. No me lo creo, Pao. No me creo que haya terminado eso. Ok, Google, stop. Mirad cómo estoy, no sé cuánto ha durado, no sé a qué hora me he puesto porque como que me puse a bailar con Pao y todo, pero un poquillo más de media hora y mirad cómo estoy, o sea, chorreando. He encontrado algo que al menos el primer día me ha costado un montón y me ha motivado un montón, sé que lo voy a volver a hacer, así que ya os iré contando por aquí qué tal esta nueva rutina, pero estoy contenta con el día de hoy que me ha condido trabajando y he encontrado algo que me ha gustado y que ahora tengo como llena de energía. No te puedes ni levantar, ¿eh? Llega de energía me refiero que es como el subidón, yo qué sé, no sé, me ha gustado mucho. Creo que te gustaría, aunque se parece a lo que tú dices, porque lo que haces es que haces 30 segundos de ejercicio o 10 de descanso y eso es muy parecido a un deporte, que bueno, voy a arreglarme este pelo un momento. Se llamaba F45 y estuvimos como un mes o algo así en periodo de pruebas porque nos parecía durísimo y mira que por ese entonces yo hacía muchísimo deporte tanto en barres como aquí abajo en el gimnasio y estamos buscando algo para hacer una actividad juntos, Pavo y yo. Fuera de casa, fuera del eje de edificios, fuera de todo, creo que eran dos días a la semana y era como nuestra actividad fuera de casa, a los dos nos gusta el deporte, después de hacer deporte nos sentimos muy bien, salimos como muy eufóricos y compartimos ese ratito juntos, nos gustaba mucho, pues esto se parece a F45 que es literal mortal, son 45 minutos de ejercicio, si seguís atleta la galleta es lo que hacía ella en Australia, una canadiense que se llama Allegra Sean, esta también hace F45 y mola mucho pero es mortal. Mi plan ideal ahora sería irme a andar o a correr un poco con Gigi porque ya estoy sudada y todo y así ya como que vuelvo me ducho y no sé qué, pero como que vaya más la familia de Pau creo que voy a salirme al balcón, me voy a secar, aunque sea muy asqueroso decirlo, pero me voy a secar, comemos y después de comer creo que voy a coger allí y en vez de irme más tarde que no me pase como ayer que me quedé editando y al final no pude ir a andar ni a correr ni nada porque me daba miedo salir más tarde, también porque la ciudad está más vacía y me da un poco como de paranoia de que me pase algo me da más miedo al verlo todo tan vacío hoy voy antes y así luego vuelvo edito el vídeo Pau, promete que cuando te arregles el pie lo harás conmigo súper divertido tío encima con el timer súper estructurado voy a salirme ahí a secarme voy a llenarme de agua fresquita que estoy seca a ver, a ver el zoom ya hemos comido hemos hecho FaceTime nos hemos tomado el café ya hemos terminado el café y ahora nos vamos a ir esta señorita de aquí que está hiperactiva con la pelota se tira por la pelota dar el paseo son las 2 y media de la tarde me encanta cuando comemos súper pronto porque pienso que es lo que nos queda como toda la tarde por delante y como a las 3 y media estaremos de vuelta ya me pondré a editar toda la tarde no sabéis que bueno estaba el tofu que hice ayer si no habéis visto el vídeo anterior ir a verlo pero me ha quedado o sea en serio súper rico y hemos comido básicamente aquí un poco de tofu aquí un poco de brócoli aquí un poco de boniato tal cual salía del tupper porque estábamos sobre la marcha hablando y no se me ha gustado mucho la comida postre cafelito y ahora de paseo así vuelvo y me ducho venga si te quieres ir de paseo vamos por aquí mirad me he encontrado este cartelito en un postre de estos de la luz después de la crisis del coronavirus qué tipo de mundo queremos distancia social o seamos cariñosos entre extraños cada uno por su lado o que nadie se quede atrás que demos por hecho todo lo esencial o que respetemos el trabajo crecimiento frenético a todo coste o un equilibrio sano de prioridades dice esta es una oportunidad rara como única escoges sabiamente y abajo el hashtag las lecciones que aprendí con el COVID mirad esto es lo que os digo que hay gente que deja las cosas gratis y hay otra gente que las vende y te ponen cartelitos cada cosa 10 dólares no sé cuánto esto es un yard sale y justo lo venden enfrente de su casa ya estoy en casa duchaica limpica fresquita todo no sabéis cómo he llegado de sudada un calorín increíble súper a gustico en la calle encima de esta hora siento que por la mañana cuando voy temprano hay más gente y también cuando voy a última hora rollo 6 o 7 de la tarde también hay más gente pero ahora las 2 y media de la tarde muy poquísima gente había algunos padres con los niños en bicicleta otra gente paseando los perros pero muchísima menos que de normal y se estaba súper a gusto y he llegado con ganas de algo fresquito pensando en mi té el té este argentino que bebo a veces que es el hierba mate y no me quedaba entonces he visto el café este frío que por cierto os ha llamado un montón la atención y no es un tipo de café rollo que sea pues yo que sé colombiano de Costa Rica no es eso sino es un método de hacer el café y os ha llamado tanto la atención que a mí también me ha despertado como intriga porque yo estaba acostumbrada a oírlo y a ver lo que lo venden en el súper hecho en las cafeterías y así nunca lo he hecho yo sola entonces se me estaba ocurriendo por qué no probar el experimento de hacer ese tipo de café yo sola en casa en lugar de comprarlo y otra cosa sobre el café que ayer me dijiste ¿cómo te bebes tres cafés en el día? si algo tiene el café americano y si algo tiene el café que le gusta la raque es agua o sea a mí me gusta el café no me gusta por ejemplo el café con leche de España que son más cortitos o un cortado o un café solo no me gusta ese tipo de café a mí me gusta el café americano así que bueno no os preocupéis porque no es que esté tomando tanta cantidad de café en realidad peo veo peo deseo voy a hacerle otro café toma este para ti no son las 8 de la tarde pero en un ratillo lo van a hacer y ya tengo editado el vídeo de mañana no me lo creo que hoy he terminado bueno ayer terminé también sobre esta hora luego me dieron las tantas con la miniatura y nada me salió aquí un ratillo porque la verdad es que se está gustico hace buenas temperaturas fuera he estado toda la tarde editando sí sí yo también te quiero creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque así termino de montarlo lo subo y ya como que desconecto estas últimas horas que eso son las 8 mientras cenamos yo ya estoy duchada pero mientras cenamos vemos algo en la tele nos queremos ir a dormir pronto así yo no me quedo hasta súper tarde espero que os haya gustado este día conmigo espero de verdad poder mantener esta rutina y que de resultados ya veré contando por aquí dejadme en los comentarios si os interesa que grabe todo el experimento del café porque creo que me voy a animar a hacerlo me parece entretenido y nada más que os suscribáis al canal que le deis a la campanita que para mí es súper 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 importante y ya está que yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao